¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el que hablaremos de un helicóptero que estaría siendo ofrecido para quedarse con el contrato de los 14 helicópteros ligeros que requiere la Fuerza Aérea de Chile. Espero que les guste. Como sabemos, la FACH está en búsqueda de 14 helicópteros ligeros que vengan a reemplazar a los veteranos Bell-UH1H, que aún están en servicio en la institución tras casi seis décadas. Por esta situación se mandó a las compañías Leonardo, Bell y Eurocopter un requerimiento de información sobre las alternativas de helicópteros livianos que tienen para ofrecer. Según hemos podido saber, Eurocopter o Airbus Helicopter estaría ofreciendo el H-145M, versión militarizada del H-145, el que cumpliría con los requerimientos de la Fuerza Aérea. El H-145M es un helicóptero militar ligero y polivalente, teniendo esta versión, a diferencia de la Civil, un rotor de cinco palas, lo que aumenta su capacidad de cargas. Además, este sistema no tiene rodamientos, lo que simplifica el mantenimiento de los helicópteros. Además puede ser utilizado como helicóptero de ataque ligero y ser equipado con diversos tipos de armamentos, tales como ametralladoras, cohetes y misiles. Este tiene una suite de aviónica digital Helionix y un sistema de armas Hedgeforce de Airbus y está en servicio en Hungría, Alemania, Serbia, Tailandia y Luxemburgo. Además el US Army utiliza una versión llamada UH-72 Lakota con 460 unidades en servicio, aunque esta versión es más similar a la versión civil. También este helicóptero en la versión militar es utilizada por la Fuerza Aérea del Ecuador y son denominados localmente como Cobra. Dentro de las principales características del H-145M podemos mencionar que posee dos motores Safran Ariel 2E turbo eje, una velocidad máxima de 241 kilómetros por hora, una autonomía de 637 kilómetros sin tanques auxiliares de combustible, capacidad de llevar 10 tropas y una carga útil de 1893 kilogramos. Este sería la apuesta de Airbus helicóptero para Chile y fue presentado en la reciente Feria Laad en Brasil. La ventaja de esta opción es que esta compañía es un proveedor fiable, el que está presente con sus productos en la Armada, Carabineros y el Ejército, por lo que no debería ser difícil integrarlos a la Fuerza Aérea. De hecho este mismo helicóptero podría ser una versión totalmente viable como reemplazo de los helicópteros de exploración armada MD-530F que tiene el Ejército en la BABE desde 1989. Sin duda amigos, una excelente opción muy probada a nivel mundial, la que está siendo evaluada actualmente por la Fuerza Aérea. Hay que mencionar que en su versión militar, que es la que estamos viendo en este vídeo, un contrato firmado por Chipre el año pasado arrojó un costo de 140 millones de dólares por 6 unidades, es decir alrededor de 23 millones por cada unidad, para que nos hagamos una idea. Pero este precio hay que precisar que es con el armamento integrado, es decir con cohetes, ametralladoras y misiles, por lo que si solo se compran los helicópteros y posteriormente el armamento, el precio debería ser menor. Bueno amigos, hasta acá con este vídeo sobre los H-145M de Airbus Helicopter. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!